Aquí, porque estamos hablando de los matrimonios, yo los quiero invitar a viajar. ¿Ah, sí? ¿A dónde? En vivo y en directo, porque en este canal hay recursos. ¿Ah, sí? ¿A Tailandia? No, a mentir. ¡Ay, Sabardín! Mira, miren, en vivo y en directo, ¿saben quién está ahí? Está Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta. Ahí está Jorge, ahí está Jorge. ¡Hola, Pancho! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? En Bangkok. Mira. Ya es de noche. Mira quién está acá. Mira qué me está acá. ¡Mira! 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 ¡Mira, Prissy! ¿Cómo estás? ¿Ya probaron los gusanos? ¿Todos los bichitos que venden ahí? No te escucho, porque el bonito está con los... Todo lo que está. Póntale, póntale. Póntale, espérate, que ahí le estoy poniendo su audífono. Oye, el que gusta... Mira, ahora hay unos... Ya. ¡Ah, tu madre está sepando se oyendo! Ahí sí. Vamos a mejorar la comunicación, chiquillos. Y quiero preguntarle si ya probaron los gusanos, los escorpiones, los grillos, ¿qué venden ahí? Acá, no, acá no, acá no. No sé si es como una cosa trasculesca, pero... ¿Dónde está la señora? Mira la señora acá, mira, 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 mira. Cuéntame más, Pancho. Señora, ¿qué tiene aquí parante? Quédate ahí, Pancho, quédate ahí, quédate ahí. Porque vamos a hacer una pausa y seguimos en vivo con ustedes. ¡Muchate, eso se comen! Son delicioso. Aunque yo no sé qué tanto disfrutaron los escorpiones, pues Pancho y Jorge, porque están en vivo y en directo desde Tailandia, en Bangkok. Oye, ¿cuánto vale estos escorpiones? Sí, sí. ¿Lo probaron? Ya. Acá, mira, ¿cuánto vale? Vale 100 pesos, Jorge, uno de estos escorpiones, carabazos, no sé cómo se llaman estas cucarachas. A ver si son de verdad. A ver si son de verdad. Oye, una mascahita, a ver si se atreve. Ahí, ponte el audífono. Ahí sí. Jorge, una mascahita, pues a ver si son de verdad. Se comió ya una cucaracha, un zancudo, dos coscas y cuatro gusanos. Oye, tiene una señora. Ahí, 100. ¿100? ¿Cuánto es 100? 3 dólares. Ahí está. No. Ahí está. Ya, pues Pancho. Bueno, pero aquí la gente lo come, ¿ah? ¿Cómo tú? No, todo eso lo va a ver en Socios por el Mundo. ¿En serio? Ay, no. Oye, ¿qué otras cosas les han ofrecido ahí, chiquillos? Las cosas que quería saber. Las cosas que quiere saber la Pris, ya qué otras cosas nos han ofrecido. Hay una cosa más cochinona. Sí, mira la señora como mira con cara de asco porque Jorge está comiendo. Mira, no se impacte tanto, mi hijita. Si es comida, es proteína, proteína, señora. Oye, zapala, gente. Sí, que coma. Lúcete, Jorge. Es como un macho recio. Un macho recio. ¿Qué sabor tiene? Ya macho recio. Ahora puede decir como corteones. ¿Qué tal? Corteón. Enrico. ¿Te gustó? Señora, ¿quieres? Tienes sabor. Ah, no, dice que no. No es necesario. Oye, no, queremos decirles que está todo pasando en banco. Estamos grabando ahora un carrete. Nos vamos a lanzar a grabar un carrete. Mira, mira, ahí lo que está diciendo. ¿Qué dice? Salado. Salado. ¿Qué dijo? ¿Qué le están pasando cosas? Así te vemos. Oye, ahí la señora le está explicando cómo se tiene que comer el esparadajo. Y todos los turistas, saquísimos, todos grabando. Oye, son pocos los que se atreven. Es que son pocos los que se atreven a comer las cosas que ofrecen ahí. Son palientes chiquillos. Dicen que coman. Oye, la señora se ha comido todo el... Sí, pues. Es verdad. ¿Y ustedes ahora para dónde van? Oye. ¿Qué es de noche? Mira, nosotros vamos a lanzarnos a un carrete ahora. ¿Un carrete? Ah, no me caes con cosas. Que hay unos carretes... Nos vamos a lanzar a un carrete. Hay unos carretes bien... Tenemos que grabar. ¿Ya? Sí, hay unos carretes bien heavy, bien cargol. Pero, ¿sabes qué? Hace cuatro meses se legalizó la marihuana. Ay, no, por favor. No, mira, me quiero... No, ya. No, ya. No, ya, ya. No, ya. No, ya. Cómetele. Cómetele, pérs. Pero, ¿cómo le haces? ¡Ah, pero me haces! ¡Estás amado, wow! ¡Estás amado de la boca! ¡Ah! Está salado. Ajá. Y no son confitados. ¡Está al amor de los pies! ¿Ah? Son... ¡Ah, está frito! Ah, que eso está frito. Ah, tiene como... Ah, ¡ay, no! Mira, es como comerse una papita frita, te juro. ¿En serio? Una papita frita. No te creo nada. Déjame decirle algo, déjame decirle algo. Nos vamos a lanzar ahora, como les contábamos, la marihuana se legalizó hace cuatro meses acá. Claro, claro. Nosotros no somos consumidores. No, nosotros no somos consumidores de marihuana, pero les queríamos soltar que eso ha sido un atractivo súper grande para los turistas, fíjate. Porque hoy día hay coffee shop, la gente viene, se fuma su pito, con tranquilidad, nadie lo persigue. No te escupiste, te asiento. Ay, no me escupiste, perdona. No te escupiste la cara y te loco. No, no te escupiste, porque viene una moto, ahí sí. Oye, y nada, lo vamos a pasar muy bien, lo hemos estado pasando muy bien. El cambio de India a Tailandia ha sido maravilloso, porque estábamos un poco angustiados ya con el final de India, porque es muy duro todo lo que vimos allá. Pero acá estamos, o sea, tienen que venir. Ustedes tienen que venir de lucha de bien. Oye, muchas gracias, suerte en el carrete de hoy. Pásenlo, chancho, cuídense mucho. No, repé no escucha. Cuídense mucho, ustedes también. Un besito, chiquillos. Oye, los queremos mucho, disfruten y cuídense. Cuídense de la guatita. Besos a todos. Oye, felicidad al Nacho que se casó. Gracias. ¡Ahora son Nachos! ¡Gracias!